Música 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 Bien, ingeniero Oscar Palma, subsecretario de producción, una vez más, Junín presente en una expo agro. Sí, estamos, como es ya costumbre desde el gobierno local, participar del mayor evento que tiene el agro en el país, en esta vez en Teobal, en provincia de Santa Fe, en el límite con la provincia de Buenos Aires, en una muestra que hay muchas expectativas, sobre todo por ver qué es lo que va a pasar con el sector agropecuario, con esta disputa con el gobierno nacional, pero, bueno, están presentes las grandes empresas del país apostando al sector agropecuario, y nosotros también, digamos, apostamos a la producción, a que Junín se conozca en el país, que la gente conozca en nuestra ciudad, que pueda invertir en nuestra ciudad, tanto en el parque industrial como en cualquier otra actividad productiva que se pueda desarrollar en nuestra localidad, obviamente promocionando también Junín como una ciudad de turismo, y bueno, estamos presentes en esta muestra para mostrar a todo el sector agropecuario, a todo el país el potencial que tiene nuestra ciudad. Con respecto a la producción, vemos también que se está exhibiendo uno de los tractores, que va a estar funcionando la fabricación en el parque industrial de nuestra ciudad. Sí, esto es una cuestión que hemos hablado con la empresa que se va a radicar en nuestra ciudad, hemos convenido en que puedan traer un tractor, la gente de Espoagro nos dio un espacio, porque también no es normal que venga en una... aunque sea mostrar un tractor y que no vayan aún están separados, la gente de Espoagro nos dio esta posibilidad, y estamos promocionando también esto, empezar a ver a Junín con una industria metalmecánica, metalúrgica pesada, que hasta hoy no lo tenemos, entonces bueno, también nos interesa mostrar la producción desde este lado, no solo de las pequeñas y medianas empresas, sino empezar a ver también a Junín como una posibilidad de radicar industrias pesadas en el sentido productivo. Lo fundamental y lo que más preguntan es de la laguna, por las imágenes de la laguna, información turística, mucha información por el tema de los viajantes agroquímicos, por el tema de hotelería y restaurantes, eso es lo que más se consulta. Bueno, contanos cómo está montado el stand, qué se distribuye. Bueno, lo que tenemos es material bilingüe, también tenemos material de producción, lo que es turismo, lo que es cultura, eventos, los eventos en la ciudad, y bueno, y el Junín productivo, que es un suplemento de la Secretaría de Producción. ¿Cómo está esta edición 2009? Nos sorprende la cantidad de gente, no esperábamos tanta gente el primer día, es un poco bastante más chica que la de Junín, y que la del año anterior, pero bueno, igual, es mucha gente, realmente sorprendido por la gente del primer día. Sí, la verdad que en realidad venimos desde cuando era feria, pero antes de que hubiera la unión de los dos grupos más importantes periodísticos en la Argentina, también estamos presentes y seguimos haciéndolo año tras año, convencidos de que la forma de difundir nuestra ciudad, las cosas importantes de nuestro partido, es a través de la presencia activa en este tipo de eventos. Es que la gente conozca dónde queda Junín, cuáles son las actividades económicas, cuál es la actividad turística, deportiva que tiene nuestra ciudad, nos parece que es esencial para ir generando mayor actividad económica en nuestro distrito, mayores posibilidades para nuestra gente. Así que bueno, en esa forma de actuar es que creo que debemos seguir de aquí adelante también, haciéndolo a pesar de los difíciles momentos económicos que nos toca vivir, pero creemos que se sigue adelante a partir del esfuerzo de encerrarnos. Este año también agregando un ingrediente importante en base a producción agropecuaria también. Sí, la verdad que bueno, con la muestra de uno de los tractores que seguramente va a estar instalado en nuestra fábrica, en nuestro parque industrial dentro de poco de su fábrica. Así que bueno, esperando que realmente se concreten este tipo de inversiones en Junín, que nos permiten seguramente pensar en un futuro mucho más promisorio para todos los junienses. Bueno, y se puede decir para ir adelantando, ¿Junín estará entre las ciudades que apostará que el año que viene tenga Expo Agro? Bueno, ojalá, como cada año nosotros siempre decimos presente, ya hemos estado hablando con los directivos de la Expo Agro, ofreciéndoles una vez más Junín como sede, ya saben todas las bondades y las ventajas que tiene Junín, por supuesto que creo que va a ser evaluado con seriedad, bueno, después esperemos que también el gobierno de la provincia de Buenos Aires ayude para que esto sea posible, pero creo que tenemos muchas chances. Siempre en la agenda de la realización de Expo Agro está Junín y me parece que para el año que viene con mucha más razón todavía. Este año el ingrediente también que tuvo muy particular es la visita del vicepresidente Julio Cobos, teniendo en cuenta también el marco del conflicto en el campo con el gobierno, estuviste ahí presente, ¿cómo ves esto? No, bien, la verdad que bueno, nosotros satisfechos de que Julio Cobos sea recibido como es recibido, creo que tiene que ver con el reconocimiento a alguien que actuó a partir de sus convicciones en un momento y que se mantuvo fiel a esas convicciones y bueno, me parece que en eso hay una reacción sumamente positiva de la gente, para nosotros es una satisfacción poder acompañar a alguien que actúa a partir de sus convicciones y que tiene el reconocimiento de la gente. Así que bueno, nada más que satisfacción en ese sentido y ojalá que siga siendo así, para que eso sea así, de nuestra parte estará siempre el compromiso y el trabajo de estar cerca de los ciudadanos. Te nombró varias veces como un referente aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, yo digo estas cosas, más allá de lo que nos nombre un dirigente, es importante lo que uno hace todos los días y uno trata de todos los días cumplir, en mi caso cumplir en primer término con los juninenses, que es quienes me han dado un mandato para gobernar y administrar la ciudad y el partido y así lo hago, esa es mi primera responsabilidad y creo que cumpliendo con eso uno tiene seriedad y después por supuesto que trabajando activamente en la construcción política en toda la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.